Y un, dos, tres... Muy bien, chucha cantadora. Muy bien. Muy bien. Muy bien, chucha. Muy bien, chuchi. Muy bien. Muy bien, chucha. Más. Ahora en do menor. Muy bien, chucha, muy bien. Canta, chucha, muy bien. Más, 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 chucha, más. Canta. Cante más, eso, más. 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 Cante más. En esa posición te sale mejor. Muy bien, chucha. Cante, chucha. Muy bien, chucha, cante. Eso, chucha. Muy bien, chuchis. Canta otra vez. Muy bien, chucha, canta. Muy bien, chucha. Eso, chucha, cantadora. Muy bien, bravo.